Hola, hablemos de la rapamacina y el autismo. Me lo pidieron recientemente. La rapamacina es una droga que es inmunosupresora. Se ha considerado que puede llegar a ser de beneficio para personas con autismo porque tiene una acción inhibidora de una proteína que se llama MTOR. Esta proteína en personas con autismo se presume o se ha encontrado incluso evidencia en algunos estudios de que esta proteína está sobreactiva. Cuando esta proteína está sobreactiva, lo que sucede es que la autofagia y la poda neuronal se ven comprometidas. Cuando no hay una autofagia normal, lo que sucede es que se acumula desechos celulares. Es como un desperdicio celular que se va acumulando. También lo que sucede es que no existe una poda neuronal normal. Y esto lo que causa es que se dé un exceso de sinapses excitatorias. Cuando hay un exceso de sinapses en neuronas que son excitatorias, esto predispone a los chicos a iniciar un problema de epilepsia. Es una epilepsia adquirida. También hay relación o correlación de una sobreactividad de MTOR con un autismo regresivo y también con un coeficiente mental bajo. La rapamacina, volviendo al tema de esta droga, es una droga que ha pasado por investigación, pero que aún se necesita seguir investigando. La droga misma puede llegar a ser muy tóxica para la persona. Datos que son bien interesantes es que, por ejemplo, elementos de protocolo neurogastro, como los aceites altos en polifenoles y la melatonina, también son inhibidores naturales de MTOR. Es quizás por esto que estamos viendo tan buenos resultados con el protocolo en niños que ya llevan haciendo este protocolo por varios meses o incluso un año. Hay otros elementos naturales que pueden llegar a ser inhibidores de MTOR. Incluso salió investigación nueva sobre ciertos probióticos que pueden llegar también a ser de beneficio. Lo que sí es bastante frustrante es que, bueno, cuando se encuentra una droga que puede ayudar y poder rescatar esas anomalías en la poda y en la autofagia, no exista el suficiente interés por parte de la comunidad médica o incluso científica y no cuenten con los fondos para seguir investigando. Porque obviamente, si rapamacina funciona, pero es tóxica, se puede investigar otras alternativas o buscar la manera de que no tenga ese efecto tóxico. Pero bueno, seguimos investigando y seguimos aprendiendo y tratemos de nutrirnos con información porque también la misma naturaleza nos ofrece este tipo de cosas. Yo continúo estudiando y voy a hacer un segundo video en donde voy a hablar más a fondo de este tema. Pero bueno, espero que hayan entendido lo poco que alcancé a explicarles, pero trato de no confundirlos dando información de más. Prefiero mantenerlo simple para que ustedes puedan absorberlo poco a poco y esperen el segundo video. Gracias.